y hola amigos que tal les saluda a su amigo Boris otra vez acá con un nuevo videito les voy a compartir todas estas piezas que he agarrado durante este tiempo ya que las tenía guardadas y no había hecho un vídeo así que aquí vamos con la primera que es esta chevy como pueden ver creo que ya muchos la han visto es la primerita tengo dos porque pronto pues vamos a hacer algo con una de ellas así que las vamos a poner por acá seguimos con la pieza número 2 que es este Ford GT40 seguimos con otra vamos acá con este este es un treasure hunt regular 47 chevy como pueden ver por ahí se mira el símbolo si alcanzan a ver pero bueno este es un treasure hunt regular vamos a poner por allí y seguimos con este otro que es este Volvo 240 yo creo que muchos lo tienen o ya lo han visto a los que les gusta y seguimos con este otro que es este Nissan Skyline Godzilla por cierto pues este es un variante hay otro diferente a este de color y seguimos con los J Imports y acá tenemos este Honda CR-X muy bonito con sus detalles vamos por acá seguimos con los J Imports de Honda Civic vamos a ver si pueden enfocar bien ahí sus detalles vamos a ver si pueden enfocar bien ahí sus detalles ok vamos con otra seguimos con los Imports este otro Nissan Skyline muy bonito y vamos a seguir con este otro que este es un Porsche un Porsche un por acá y vamos con este otro otro Porsche De la serie Ultra Hot Voy a ponerlo por acá Seguimos con otro de la serie Esta misma Ultra Hot Con esta chulada De 71 Dodge Demon Muy bonito Y vamos a seguir con esta otra Ford F-150 Muy bonita Muy bonita Y vamos con el último Que sería este de Indiana Jones Que es un Matchbox El único que está en esta colección De Matchbox que agarré Así que esta sería la última pieza Espero que les haya gustado Todos estos piezas Déjenme saber cual ya tienen en su colección Y cual les gustó No se les olvide compartir Así que hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!